Aún recuerdo la vida antes de la guerra. Recuerdo que solíamos ser diferentes, que vivíamos arriba, en la superficie. Éramos los dueños del mundo entero. Levantamos gigantescas ciudades de cristal y acero. Cruzamos todos los océanos y conquistamos los cielos. Éramos 7.000 millones de personas. No nacimos para vivir en los túneles. Yo nací para respirar el aire fresco y no lo he olvidado. La última guerra provocó 7.000 millones de muertos. Con la superficie envenenada, calcinada y poblada de monstruos, solo 50.000 personas lograron sobrevivir bajo tierra. Algún día, tal vez la radiación de la superficie remita y nuestros nietos o sus nietos puedan regresar ahí arriba. Al menos eso creen mis camaradas de la orden. Estábamos condenados desde el principio, pero a nosotros, los humanos, no se nos da bien rendirnos. Intentamos salir adelante con lo poco que teníamos. Nos agrupamos y nos pusimos manos a la obra para hacer del metro nuestro nuevo hogar. Después de todo, podría ser el único lugar de la Tierra que les quede a los humanos. Durante un tiempo estuvimos seguros de que lo lograríamos. Lamentablemente, la guerra no había conseguido que olvidáramos nuestros malos hábitos. La corrupción se instauró en la relativa seguridad de los túneles. Y cuando el peligro llegó desde la superficie, solo unos pocos de nosotros le hicimos frente, mientras las bajas aumentaban día tras día. Pero recuerdo que nacimos para tener una vida mejor. Y me niego a aceptar que mi destino sea envejecer y morir bajo tierra. No me importa lo que piensen de mí. Si aún queda algún pequeño vestigio del viejo mundo ahí fuera, he de encontrarlo. Si tengo que escoger entre una larga y triste existencia y un solo instante de esperanza, elijo lo último. Debo encontrar esa señal. Gracias. 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 ¿Cómo voy a saberlo? Pregúntaselo tú mismo. Llamó por radio desde el ring. Dijo que vendría mañana. Eh, vosotros, dejadlo en paz. La maté yo con mi tiraseñas. Bah, deja que aprenda a defenderse solo, como si no va a sobrevivir en el metro. Buenos días, muchachos. Aguanta, Artyom. Vas a recibir una dosis fresca de sangre espartana. Artyom, ¿estás despierto? Tranquilo. El doctor dijo que te pondrás bien. ¿Quieres matarme a disgustos? ¿Y si la próxima vez no regresas de la superficie? No hay nadie ahí fuera, Artyom. Nadie a quien buscar, nadie con quien hablar. Si lo hubiera, ¿no crees que ya estaría aquí? Ya hemos hablado de esto muchas veces. Tienes que aceptarlo. No hay nadie más. ¡Coronel! Hola, Alex. Ahí estás, idiota testarudo. ¿Cuántas veces vamos a tener esta conversación? Me da igual si pierdes la vida por ese estúpido sueño tuyo, pero ¿es que no ves lo que le estás haciendo a mi hija, a tu esposa? Papá, basta. La orden anda escasa de efectivos tras la batalla por el D6. Si tú te pidas, te necesitamos, pero tú sigues con esa obsesión tuya. Esto no puede seguir así. Solo está el metro y nada más. Y la orden está aquí para defenderlo. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Yo te veo bien. Así que prepárate para salir. Después discutiremos tu traslado a la polis. Ven, tenemos que hablar. Iré a por el doctor. Artyom, por favor, prométeme que esta será la última vez. Te veré luego. Artyom, te salvamos en el último momento, pero la gente te está donando sangre que podría salvar a muchos heridos si tú vuelves irradiado una y otra vez. ¿No te parece un poco injusto? Mira, seré claro. No sé si podré salvarte la próxima vez. Menos mal que esos espartanos son muy buenos y trajeron a Artyom justo a tiempo. Sí que lo son. No recuerdo la última vez que vi a un grupo de gente sana. No recuerdo la próxima vez.